Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Andrea para Revistas Cultural. ¿Cómo se sintieron con el recibimiento del público ahorita en su presentación? Hola Andrea, muy bien, estábamos un poco nerviosos. Vamos con la siguiente pregunta, si no nos puede. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos por acá y enhorabuena por su éxito. Soy Adriana Insunza, venimos a Rosillo, Solora y Radioactiva, Máxima 96.3. Primero que nada, enhorabuena por este éxito que están teniendo y sobre todo, pues preguntarles si están compartiendo escenarios con grandes artistas de talla internacional y saber su opinión y sobre todo si tienen alguna inspiración por parte del género también que comparte el día de hoy en tal emisora de escenarios. Gracias. Es un sueño cumplido para nosotros, para ver a los artistas que nosotros queríamos y también mucho de lo que se vean nosotros de adelante. Vamos con la siguiente pregunta, de lado derecho. Hola, a la otra de Vío Monterrey. ¿Qué próximos premios tienen para ustedes como autoría? La siguiente canción que sale de nosotros es una colaboración con un artista chileno que se llama Marcos Sávash. Y después de la momento de Navidad, yo tengo muchas artesfechas en la ciudad de Lima y estamos buscando colaboraciones con artistas integradas. Vamos con la siguiente pregunta, de lado derecho. Hola, buenas tardes. Para el ejercicio de la vida, ¿cómo creen que se ha cambiado la evolución del reggaetor? ¿Y cómo lo creen que ustedes planteen que ustedes le aportan? No, pues nosotros aportamos eso como inspiración para nosotros mismos inspirarnos de los artistas que ya están revolucionando al mejor que nosotros en esta región y pues a darle con todo para hacer lo que también nosotros y con la fe de Dios vamos a ayudar a nosotros. Excelente, no es cierto, gracias. Muy bien, pues ya escuchamos por ahí un tema con la playa acá, pero ¿cómo surge este tema con ella? ¿Cómo crees que se ha cambiado con ella? Nosotros hemos tenido bastante suerte, siento que también es por la distancia del trabajo que hemos tenido y los artistas que han respondido a la playa acá, ellos son los que se nos han aceptado a nosotros. Nosotros nos vamos a organizar, nos vamos a registrar y nos hacen gracias a las operaciones. Chicos, de nueva vuelta, por acá, quisiera platicarnos un poquito, ya sea, de qué fue lo que nos inspiró para tener, para adentrarse en este género, sobre todo sus inicios y qué es a lo que aspira, a la devana que le tira. De mi parte, yo desde que era muy pequeño, mi papá me estudia mucho desde que son arcanas, como Río Boto, en un calderón, en un calderón, en un calderón, en un calderón, todos esos otros son como nuestras inspiraciones, y nuestras inspiraciones es tratar de conseguir a un periodo que hablamos en un nuevo lugar, tratar de conseguir colaboraciones con ellos que deben seguirnos en el periodo. Gracias. Gracias. Gracias.